En realidad en Estados Unidos, pero en México, nomás no pisas. No, sí, he estado filmando aquí, el año pasado estuve filmando esta serie, luego estuve haciendo una película que se estrena esta Navidad para Netflix, que va a estar muy divertida, y ahorita estoy filmando, ya tengo aquí casi como cinco meses, filmando una serie para Telemundo. ¿Ya te quedaste en México? Porque estás realizando más en Miami, ¿no? No, no, fíjate que no, en Miami voy para el programa este, y estoy entre Texas, Miami, Los Ángeles y acá. Tengo ahorita un poco una vida de gitana, lo disfruto mucho, y soy muy feliz, voy para todos lados con mi Tomasa, con mi perrita. Un poco los tiempos han cambiado, como actores, uno se tiene que estar moviendo mucho, y ya muchas de las juntas, los castings, pues son remotos, entonces tienes más libertades, y yo lo disfruto mucho mientras dure, ¿no? Ya cuando me establezca un poquito más, pues bueno, ya, veré qué hago. ¿Cómo fue el encuentro con Aarón? ¿Cómo fue el encuentro tras unos diez años de haber estado en una teléfono? Increíble, doce años van, creo, de Teresa. Increíble, hemos trabajado juntos ya como tres veces, y ahorita estaba comentando y lo estaba platicando con él también, que es padrísimo siempre el ajustarte con un compañero que no conoces, toma su tiempo, y a veces, la verdad, desgraciadamente, en esta carrera no tenemos el tiempo de hacer eso, de ensayar, de leer, de tener una mesa de lectura. Y cuando ya conoces a alguien, es padrísimo, porque ya sé por dónde va, nos entendemos, nos vemos a los ojos, tenemos una complicidad, tenemos química, y se agradece mucho. Además que es un caballero, yo como tal, pero yo sí cambié para el personaje. La verdad es que quise como tomármelo muy en serio, y me puse como a hacer pesas, y dije, quiero verme como más fuerte, más dura, más otra corporalidad, el manejo de armas, obviamente, me entrevisté con mujeres policías, pues de todo, te agarras de donde puedes. Pero aparte, perdón, no deja de ser mujer, eso es lo increíble de esta serie, es una mujer policía que no deja de tener sus situaciones de mujer, que son inevitables de nuestro género, y eso es muy interesante. Ana, ¿por ahí ha habido algunos series y películas que al utilizar armas se disparan? ¿Nunca te dio miedo o tuvieron mucho cuidado ahí? No, claro, siempre he tenido mucho respeto a las armas. Yo vi mi familia, yo vivo mucho tiempo en Texas, y sí es una cuestión de la cual soy muy como renuente al pensar que no es algo que me encante, el uso de armas, ni estoy pro. Pero, pues bueno, aquí es una representación, se hace con todo el cuidado del mundo, tercero, si horas que todo esté bien, los accidentes pasan, gracias a Dios aquí no sucedió nada, pero claro que estás todo el tiempo con el nerviosito de que algo pase. Pero eso se transmite, espero que lo vean. A la verdad, ¿cómo tomas eso que han dicho de que Fernando Colunga puso ciertos condiciones para trabajar contigo porque luces demasiado joven? ¿Es cierto cómo lo tomas? ¿Qué piensas? Pues que luzca muy joven, qué padre. Me siento muy bien, es un cumplido. No sé, la verdad. Me están preguntando y preguntando eso, la verdad es que no me pregunten, si alguien dice algo, dicen que alguien dijo algo, pregúntenle a esa persona si le dijo. No, yo no. Yo no voy a pensar nada de algo de época. Y fue justo eso, la verdad. Yo soy muy honesta. Hay una parte de mí que tenía una nostalgia del melodrama y también la gente lo pedía y lo pedía y yo quise también dar ese pequeño como niño y ese pequeño como gusto al público. Y a final de cuentas, muchas cosas son melodrama. Los presupuestos varían, el tipo, el estilo en el que se cuenta varía. Obviamente las historias hay buenas y malas, pero mucho de lo que hacemos es melodrama. Entonces somos los mejores y yo creo que deberíamos de darnos un poquito más de crédito. Entonces me di la oportunidad de hacerlo ahorita y pues ya, veremos qué pasa. Habíamos leído que Fernando Tulunga había pedido que te caracterizaran un poco mayor y me parece lógico que también es un gran actor. ¿Es esto cierto? ¿Que por qué él no quiere que tuviera la diferencia? Que tengan ciertas condiciones los actores. Digo, son los dos grandes actores que a lo mejor pusiera ese tipo de condiciones. ¿Pero te parecería lógico que me maquillaron para ser humano? No, no, no. Que él pueda hacer esa solicitud, pero justo era lo que quería preguntarte. Si fuera algo sexista, ¿no? ¿Sería algo sexista? Tendrías que tenerlo. Bueno, y sobre Dina, sí, que acabó abruptamente, pero igual no es suceso. Sí, 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 la verdad. Hablé con mis compañeros y todos estaban muy tristes. Hablé con muchos de los amigos que hice allá y estaban como muy tristes de que se terminara, pero bueno, todo tiene un ciclo. Fueron cinco años, muy buenos. La verdad es que mucha gente no lo sabe, pero la verdad es que hacer este tipo de series de 20, 22 episodios, una serie novela como la que estoy haciendo, que son 90 capítulos a lo largo de cuatro o cinco meses, es muy desgastante y es muy cansado y vivimos constantemente bajo horarios muy demandantes. Y lo amamos y es un goce, pero también el cuerpo pide descansar. Entonces también creo que qué padre que les va a tocar descansar un poquito también. El corazón está todo bien, es guapísima. Siempre siendo muy reservada en ese aspecto, ¿verdad? Es más reservada, pero si hay algo, cuento, pero si no hay nada, pues no hay nada. Perfecto, pero también gracias. ¿Te vestiste como ella, la digas? Claro, sí, sí, quien sigue mis redes sociales sabe que la amo. O sea, yo empecé creo que en esta carrera porque por ella, creo que cualquier chica del Valle de Texas y del norte de México, de Tamaulipas, que creció con ella, como yo. Entonces, claro que mucho de lo que hago es porque cuando era niña la vi y quise estar en un escenario.